Muy buenos días, estimados amigos, súper contentos siempre de estar con ustedes en esta mañana, ya estamos viernes 7 de enero de 2022, está acabando la primera semana del año y le damos un saludo enorme a nuestro amigo Patricio Santa María, psicólogo de la Fundación Casa de la Familia. Gracias Dani, siempre por estar con nosotros. Le damos también un saludo enorme a la distancia a Daniel Peña. Muchas gracias, buenos días Patricio, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este año también, 2022. Muy buenos días Sara, espero que todas las personas que se encuentran escuchando esta transmisión que estamos haciendo se encuentren súper bien y pues inician el año con las mejores energías y pues teniendo fuerza para poder lograr todo lo que se propone en este año y puedan continuar con sus proyectos. Muchas gracias por la invitación. Gracias Patricio, y este año vamos a empezar en este mes a tratar temas justamente de familia. Entonces, vamos a empezar con un tema que es el rasgo PAS, que son personas altamente sensibles, ¿no es cierto? Y esto es algo que ha aparecido en los últimos años, hemos visto en la literatura científica divulgativa que hay este concepto, personas altamente sensibles. ¿Qué significa esto, Patricio? ¿Quiénes son las personas altamente sensibles? ¿Es un rasgo de la personalidad? ¿Es una personalidad o un rasgo de la personalidad? Bueno Sara, me parece súper importante poder abordar estos temas que son actuales quizás, y no tanto tampoco, porque desde los años 90 ya se vienen investigando este tema. Sí, justamente hubo una psicóloga, Eloane Aron, que empezó a investigar acerca de las personas que son altamente sensibles, y pues, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de una persona altamente sensible? Nosotros nos estamos respiriendo directamente a que una persona cuando tiene esta cualidad, o más bien dicho cualidades, porque estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de personas que cumplen cierto tipo de características. Y dentro de estas características, quizás la más importante es que son personas muy intuitivas, con una capacidad empática enorme, también experimentan de una manera muy indensa las emociones, y son capaces de una u otra manera de transmitir las emociones fácilmente. Entonces, con todo lo que yo acabo de decir, estaría mencionando que el hecho de ser una persona con alta sensibilidad es netamente poseer varias características de la personalidad. Ahora, dentro de esto, cabe mencionar que no solo el tema viene a ser psicológico, sino también tiene un componente neurológico, porque al momento que nosotros estamos hablando de la sensibilidad, y nosotros tratamos de una u otra forma de definir qué es la sensibilidad, estamos hablando de una manera de pensar y de sentir. Entonces, cuando nosotros hablamos del pensar y del sentir, estamos hablando de una serie de procesos complicados, ¿no? Ahora, esto cabe mencionarlo, y también es muy importante no confundirlo, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la sensibilidad, está como en el imaginario que tenemos socialmente, que la sensibilidad es el hecho de que me cuentan algo, y yo automáticamente lloro, o me cuentan algo y yo automáticamente tengo una crisis de tristeza, o vivo una tristeza enorme. Cuando nosotros hablamos entonces de sensibilidad, estamos hablando de la amplia gama de emociones que uno puede experimentar. Esto puede ser alegría, esto puede ser tristeza, esto puede ser euforia, esto también puede ser miedo, todas las emociones que nosotros tenemos. Entonces, me parece muy importante aclarar eso, porque a veces el imaginario que tenemos de una persona sensible es aquella que le cuentan algo y enseguida desatan llanto, ¿no? Entonces, me parece muy importante aclarar eso. Es importante, muchas gracias Patricio, y aquí vamos también cuando usted nos dice las personas bastante altamente sensibles, o se considera una persona sensible, ve el caso como ayer que pasaron en las noticias, el caso de estas personas que quemaron un año viejo, y también con un perrito. Entonces, hay personas que lloran frente a esta noticia, porque realmente es algo que nos golpea, que nos duele, y entonces nos podemos poner a llorar, así que muchas gracias por esto. ¿Cuándo esta alta sensibilidad, como había dicho la doctora Laine Aarón, justamente esto ya es de los años, como nos dice usted Patricio, se ha desarrollado mucho el siglo pasado? ¿Cuándo este rasgo de la personalidad de ser altamente sensible puede afectar, en este caso hablando de familia, ¿no es cierto? Si un padre es altamente sensible, ¿qué significa? Si un hijo es altamente sensible, ¿qué significa? ¿Y cómo puede afectar esta relación familiar? Es harto que explicar, Patricio, por favor. Sí, justamente en lo que usted acaba de mencionar, Sara, me parece importante definir dos cosas, ¿no? Primero, los roles que uno puede cumplir dentro de una familia, primero tenemos el rol del papá, que generalmente es la función del papá, o el rol del papá es proteger, cuidar, sostener, ¿sí? Y el otro que es un rol de hijo, que no es tampoco un rol pasivo, ¿no? Que muchas veces se puede asumir así, para nada, más bien el rol del hijo también es activo, porque el rol que cumple el hijo dentro de la familia es justamente ser un componente relacional entre los sistemas que existen, ¿no? Es decir, yo soy un hijo, pero mi aporte a la familia es justamente el ayudar al control emocional, al sostén emocional, justamente este tema también de que se dé una buena comunicación asertiva, una comunicación adecuada entre los miembros, y justamente, si bien es cierto, como hijo yo puedo ser beneficiado de una u otra manera, porque la dinámica de mis padres va a hacer que yo tenga o pueda construir una salud mental adecuada, yo también colaboro a mis padres, ¿no? Porque es un tema relacional, entonces yo colaboro con mis padres también en este hecho de poder ellos construir o ir desarrollando herramientas como padres. Ahora, claro, si yo soy una persona con alta sensibilidad, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esto, este concepto de una persona altamente sensible, no puede ser diagnosticado directamente porque no hay un criterio diagnóstico, ¿no? Entonces, sin embargo, me parece muy importante tomar en cuenta de que a veces esto, de ser una persona altamente sensible, puede ser confundido por muchas otras cosas que la persona puede tener, alguna entidad psicológica, como un TDAH, un trastorno de déficit de atención, o puede ser también confundido con un tema de un trastorno generalizado del desarrollo como un autismo, ¿no? Y más adelante, pues, les explico un poco más acerca de esto. Sin embargo, si yo soy un padre altamente sensible, ¿de qué manera voy a afectar la relación familiar? Pues, la puede afectar de muchas maneras, ¿no? Porque siendo yo un padre y estando a cargo de un hijo, de una relación con un hijo, con una esposa y yo ser altamente sensible, quizás el hecho de que, primero, yo no me dé cuenta de que soy una persona altamente sensible, puede ser que haga que la comunicación con mi pareja y con mi hijo no sea la más adecuada. Entonces, como yo soy un padre altamente sensible y vivo las emociones de una manera muy intensa, cuando me den una noticia, quizá un tanto complicada, quizás la primera reacción que yo tenga es de sobreexaltarme, ¿no? Porque algo característico de la persona que es altamente sensible es que vive la emoción con una intensidad enorme y que a veces no la puede controlar, porque también hay un tema ahí que es un control emocional, ¿sí? También quizás va a ser un tema que yo, como voy a tener esta característica de la introspección bastante marcada y posiblemente eso tampoco no me permita comunicar los sentimientos y las emociones que yo tengo a los demás, siendo padre. O quizás al momento de que se me presente una situación de riesgo o una situación complicada, yo no voy a saber cómo resolverlo, porque probablemente para poder resolverlo voy a tener que tener un espacio para poder pensar en qué soluciones podría dar. Eso podría pasar como padre, además de que esto puede ser un tanto más complicado, porque estamos hablando de un hecho relacional, ¿no? Y como cada persona es un mundo diferente, entonces esto se va a mezclar con otras cosas. Sin embargo, me parece muy importante mencionar que va a haber como tres factores importantes que van a estar ahí como puestos sobre la mesa y que va a haber dificultades. Uno, va a ser la toma de decisiones, primero, por el tema de cómo yo siento las emociones. Dos, va a haber una dificultad en poder regular mi reacción frente a las situaciones que pasen, ¿sí? Y tercero, probablemente va a haber un tema de una comunicación que va a ser complicada. Entonces, dentro de estas tres cosas que yo les acabo de mencionar, podríamos decir que estas son tres habilidades para la vida. la comunicación, el regular emocionalmente, ¿sí? Justamente, y tomar decisiones, porque todo el tiempo estamos haciendo eso. Entonces, como padre, quizás los, los, la, el hecho de perjudicar a mi hijo va a ir más o menos por el, por el tema de que no voy a poder ayudarlo a construir una estabilidad emocional. Ojo, eso no quiere decir tampoco que ser un padre altamente sensible sea malo, para nada, porque también tiene sus, sus cosas positivas, ¿no? Como el hecho de ser muy empático, como el hecho mismo de, de tener un mayor cuidado. Claro que esto hay que tomárselo con pinzas, porque si yo soy un padre altamente sensible, puedo caer también en un tema de sobreproteger, y el sobreproteger puede quitar herramientas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que yo soy un hijo, en cambio, altamente sensible? Y probablemente mi papá no identifica ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente lo que mi papá va a, va a pensar es que primero no va a entender, y muchas veces lo que puede pensar es que yo estoy cayendo en un tema de ser un, una persona caprichosa o un niño caprichoso, o que pueda ser un niño que tiene problemas conductuales, o puede ser un, un niño que tiene algún tipo de, de dificultad en poder regular sus emociones, y probablemente si mi papá no identifica que yo soy una persona altamente sensible, quizás los métodos de corrección que él va a tener hacia mis conductas no van a ser los mejores, y podemos hablar ahí quizás de una dinámica de violencia, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que puede ser muy superficial, si yo soy un niño altamente sensible, entonces, me invento, estoy jugando con mi amigo, y mi amigo me quita el peluche con el que yo estoy, empiezo a llorar, me desbordo, no sé cómo hacer, me quedo callado cuando me preguntan qué pasa, y probablemente es el momento que en algún punto se vuelve estresante para mi papá, mi papá lo puede manejar, yo que sé, pegándome, empujándome, quizás, o gritándome, ¿no? Diciéndome, ¿qué te pasa? Y probablemente no lo está haciendo con una mala intención, ¿no? Sin embargo, el hecho de no conocer cómo yo proceso las emociones o los estímulos que me vienen del mundo, puede ser que haga que mi papá reche de esa forma. Entonces, como hijo, probablemente lo que más se va a dificultar, es igual, obviamente, regular las emociones, comunicar, y muchas veces quizás estar en mi mundo, ¿no? Porque una persona que es altamente sensible, tiene una alta capacidad de introspección. Entonces, voy a estar yo en mi mundo, y probablemente no quiera compartir mi mundo con nadie más. Siendo un niño, eso es algo característico, porque yo siento las emociones a flor de piel, entonces, quizás yo estoy en mi mundo, y probablemente vaya a ser muy difícil el poder sociabilizar. Ahora, esto hay que tomarlo con pinzas, porque estas características que yo le acabo de mencionar, pueden ser características que pueden aparecer en algo llamado autismo, o en algo llamado asperger. Entonces, me parece muy importante que si nosotros vamos viendo estas características como papás, pues poder determinar si en realidad mi hijo es una persona altamente sensible, es decir, tiene algún tipo de situación psicológica diferente, y cómo lo hago esto. Esto lo tendría que hacer recurriendo a un profesional que se ha calificado para poder ver qué es lo que está pasando con mi hijo. Entonces, sí, Patricio, muchas gracias. Cuando se trata de niños, como nos ha dicho Patricio, que, por ejemplo, se asustan con mucha facilidad, o como nos dice Patricio, sobre reaccionan, entre comillas, tal vez cuando nos dicen si le quita el juguete, o si le quita lo que piensa que es de su propiedad, o estoy jugando, vienen y me molestan, entonces puede ser que sobre reaccionen, puede ser que se asusten con facilidad, o tal vez esta tendencia a ser aceptados por esta alta sensibilidad, es rasgo de personalidad. Patricio, ¿a qué edad pueden aparecer estos, manifestarse estos rasgos de la personalidad? Si es que es un niño, empecemos con unos niños altamente sensibles, ¿no? Para que no se confunda con un capricho, como nos dice muy bien, o sea, puede ser que uno piensa que malcriado, está muy consentido, por eso reacciona así, y no se dan cuenta que puede ser un rasgo de la personalidad que ya empieza a manifestarse, ¿no? ¿A qué edad más o menos los padres pueden pensar y decir, es que la mamá le malcria, los tíos, los nietos, es hijo único, cualquier otra de estas cosas, pero ¿a qué edad más o menos cómo podemos empezar a darnos cuenta y decir, no, necesitamos realmente que alguien nos diga qué pasa con el niño? Si bien es cierto, la edad no está determinada dentro de los estudios científicos que se hace al respecto, porque se ha investigado muy poco acerca de esto. Pero hago un paréntesis, si las personas quieren tener un poco más de información al respecto, ustedes pueden buscarla, justamente las investigaciones que hizo esta psicóloga, Elaine Aron, incluso hay un libro que se llama Tres situaciones que nos ayudan a determinar alta sensibilidad, y lo pueden encontrar también en internet o lo pueden buscar. Si bien es cierto, no hay una edad concreta para poder determinar este rasgo de personalidad, si podríamos estar hablando nosotros que podría ser pasado los cinco o seis años. ¿Por qué es muy importante esta edad de los cinco o seis años? Porque dentro de esto nosotros estamos hablando de un periodo evolutivo que tiene un niño, y va a haber ciertas características que el niño va a presentar, que van a estar dentro de los parámetros, así decirlo, esperados. Que va a ser como este tema de tener muchas veces rabietas, de no poder controlar emocionalmente sus situaciones, del poder estar inquieto porque quiere jugar, o el poder estar en su mundo porque está teniendo un juego interno, o porque está desarrollando un diálogo interno. Pero me parece importante esta edad de los cinco años en adelante, cinco o seis años en adelante, porque también ahí se pueden descartar otro tipo de eventualidades, o otro tipo de situaciones psicológicas, como puede ser un TDAH, o como puede ser un trastorno del espectro autista. Como usted lo acaba de decir, Sara, me parece como muy importante también poner este ejemplo del ruido, ¿no? Si nosotros estamos hablando que es una persona altamente sensible, entonces estamos hablando que va a percibir el mundo de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, justamente, el tema de estar en una multitud, o el tema de estar en una fiesta, o el tema de estar en una casa en donde suena muy alto la música, es un hecho de incomodidad hacia cómo la persona está percibiendo todos los estímulos, ¿no? Pero esto es algo muy interesante porque esto también es, en cambio, muy arraigado, es muy intenso, es muy marcado en niños que tienen algún tipo de trastorno del desarrollo. Como puede ser un bautismo o un Asperger, ¿no? Entonces, me parece muy importante que yo como padre, si voy viendo ciertas características, veo que mi hijo, ya si bien es cierto, es pequeño, tiene como cinco o seis años, pero veo que muchas veces le cuesta regularse sobre las cosas, le cuesta frustrarse bastante, le quitan el juguete y llora desesperadamente, le trato de conversar con él y de entender qué es lo que pasa, pero veo que no puede comunicar, veo que está muy aislado, está muy pensando mucho solo, no veo que socializa, y son cosas que me llaman la atención, porque también uno como padre puede ir determinando y observando ciertas cosas que le llaman la atención, entonces no estaría mal el poder tener una consulta de asesoramiento con un psicólogo, ¿no? Me voy a aclarar, tendríamos que ahí intervenir con un psicólogo que sea un psicólogo infantil, no podríamos llevarlo con un psicólogo clínico, ahora, ¿por qué no con un psicólogo clínico y sí con un psicólogo infantil? Porque si bien es cierto, el psicólogo clínico y el psicólogo infantil son psicólogos, el psicólogo infantil de una u otra manera va a estar más capacitado en el hecho de poder determinar ciertas características del desarrollo, y él va a determinar y va a decir, bueno, su hijo tiene tal edad y lo que se espera en esta edad, según la literatura, según los ítems de desarrollo, son ciertas características, no está presentando, posiblemente deberíamos ir pensando en ciertas cosas y pues realizar un chequeo un tanto más exhaustivo. Importante lo que nos dice Patricio, y antes de continuar, le vamos a preguntar a usted, por favor, que nos indique cuáles son los datos de la Fundación Casa de la Familia, por eso lo invitamos para estos temas, porque ustedes son especialistas en temas de familia, niños, adolescentes, y familia, ¿no? Todo lo que significa. Cuéntenos, por favor, para poder continuar antes, después me voy olvidando. No se preocupen, Sara. Bueno, la Fundación Casa de la Familia se encuentra en la Avenida Cardenal de la Torre Yajaví, en el sur de la ciudad, en el sector de La Quito Sur. Justamente también ustedes nos pueden contactar a través de las redes sociales, en donde también nos podemos comunicar de manera más interactiva. Justamente estamos en Facebook como Casa de la Familia, ¿sí? Y ahí ustedes pueden encontrar nuestros datos o incluso nos pueden escribir directamente al correo electrónico que es casa-delafamilia.yahoo.es. Es muy importante esto porque dentro de nuestra fundación tenemos como un criterio de poder abrir espacios comunitarios gratuitos a las personas que estén interesadas en poder conocer un tanto más de la salud mental y de diversos temas, ¿no? Como el que estamos presentando el día de ahora, pero nosotros también desarrollamos talleres vivenciales de manera semipresencial también por Zoom, que les puede servir bastante. Esto, como vuelvo y repito, no tiene ningún costo, y nosotros lo hacemos porque sabemos que la salud mental es importante y justamente abrir espacios como el que estamos desarrollando el día de ahora también lo es. Perfecto. Muchísimas gracias a Patricio Santamaría, pues también nosotros publicaremos en nuestras redes cuáles son las actividades gratuitas que ofrece la Fundación de la Familia, porque es verdad, la salud mental es súper importante y muchas veces por diferentes motivos, diferentes preocupaciones que podamos tener de supervivencia. es como que le dejamos un poquito a un lado, pero no. Si no tenemos una salud mental fuerte, firme, equilibrada, conociéndonos, aceptándonos y viendo qué herramientas tengo y con cuáles puedo o no trabajar y mejorar, pues va a ser más complicada la vida. Patricio, cuando nosotros estamos, sigamos, ¿no? Cuando nosotros estamos, hemos sido unos niños altamente sensibles, adolescentes, llegamos a ser adultos, pero nunca nadie me dijo que yo tengo este rasgo de la personalidad. Siendo un rasgo de la personalidad, ¿qué pasa con estas características? Nos van a acompañar toda la vida y yo lo que voy a tener que hacer es conocerme y yo ya sé que me asusto con facilidad, por tanto, no voy a ver una película de terror o altamente sensible, donde hay muchos crímenes también que son violentos. Yo ya sé, ¿no es cierto?, me conozco y sé que tal vez voy a tener esta necesidad de sentirme aceptado, de que a él le viene a la gente, de que me inviten. Estamos en una oficina y le organizan para ir a salir a algún lado y a mí me dejan a un lado y eso me afecta. Entonces, estos rasgos de la personalidad, que yo soy una persona, ya soy adulto, altamente sensible, ¿van a cambiar o simplemente yo voy a tener que aprender a convivir con ellos de la mejor manera, de una manera equilibrada, madura, responsable? Me parece súper interesante la pregunta que acaba de manifestar, Sara, porque cuando nosotros estamos hablando de rasgos de personalidad y justamente estamos hablando de estos rasgos de personalidad que presentan las personas altamente sensibles, son rasgos que no van a cambiar, porque hay que tener en cuenta que la personalidad ya viene marcada y tiene un componente biológico y si bien es cierto psicológico y que se va desarrollando de una manera social, no van a cambiar, se pueden modificar, se pueden volver un tanto más flexibles y ¿cómo esto se logra? A través de un proceso de psicoterapia, ¿no? A través de una serie de talleres, a través de una serie de implicaciones, ¿no? Pero no van a cambiar, me van a acompañar durante toda la vida. Ahora, va a ser muy importante poder reconocer o no reconocer esto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, la persona que es altamente sensible cuando ya llega a la edad adulta, puede también tener varios rasgos de personalidades. O sea, voy a poner un ejemplo, la personalidad es una situación tan compleja que por eso se divide, ¿no? Entonces, hay varios tipos de personalidad y justamente las personas altamente sensibles tienen rasgos de personalidad marcados, pero no es un tipo específico de personalidad y eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que la persona que es altamente sensible, como tiene tendencia a ser más introvertido, posiblemente lo que puede desarrollar a futuro siendo adulto sin tener una información, un tratamiento, una modificación de su rasgo de personalidad. Supongamos que desarrolló de una u otra manera una personalidad dependiente. Entonces, ya soy una persona altamente sensible, pero aparte de eso, por toda mi dinámica, por toda mi historia de vida, por todo lo social, desarrollo una personalidad dependiente. Entonces, este hecho va a, primero, hacer que yo no tenga habilidades sociales, es decir, no voy a poder comunicar lo que siento, pienso y quiero. Posiblemente me cueste también el poder tomar decisiones por mí mismo, ¿sí? Posiblemente también mi grupo social sea muy limitado y una serie de implicaciones. Entonces, lo primero que hay que entender es que, primero, las personas altamente sensibles no, esto de ser altamente sensible no es una personalidad en sí, sino son un cúmulo de rasgos de personalidad que cuando crezcamos y cuando seamos adultos, pues se van a mezclar con el rasgo de personalidad predominante que yo voy a tener, que puede ser varios, ¿no? Porque ahí tenemos un tema muy difícil de explicar, ¿no? Sin embargo, siendo puntual en lo que usted me pregunta, estos rasgos no se van a modificar, netamente no van a cambiar, entonces lo que sí voy a hacer va a ser hacerlos más flexibles, ¿sí? Pero ahí va a haber tres puntos muy importantes que sirven bastante para ir viendo cómo yo puedo ir conviviendo con estos rasgos, que voy a tener que convivirlo, ¿no? Y los tres puntos importantes son, primero, autoconocerme, es decir, el saber cómo yo funciono, cómo yo pienso, cómo yo siento, desde dónde pienso, desde dónde siento, qué es lo que yo quiero, que es un tema de autoconocimiento un tanto complicado, ¿no? Porque para eso se necesita tiempo y también una serie de otras cosas. El segundo, el poder tener información, porque el hecho mismo de poder tener información acerca para poder entender lo que me pasa y qué es lo que me ocurre y cómo se llama esto que yo puedo tener, ¿sí? Me parece muy importante eso. Y la tercera, el saber tomar decisiones con el conocerme, la información que tengo y ahora saber qué hago, ¿no? Entonces, esto es como muy importante, porque muchas veces yo siendo una persona adulta, puedo identificar que hay muchas cosas que yo siento, que yo pienso que no van acorde a lo que se espera y puedo decir algo, me siento algo diferente, pero no sé qué ocurre. Y el hecho de esa incertidumbre de no saber qué me pasa a mí mismo puede ser el principio para poder tener una serie de cosas o vivir una serie de cosas que no pueden ser tan buenas para la salud mental. Entonces, voy a poner un ejemplo que puede sonar muy superficial. Entonces, la persona que es introvertida, no porque vaya a terapia se convirtió en una persona completamente extrovertida, ¿no? Entonces, no es que la terapia lo va a cambiar o un taller o un curso lo va a cambiar, no. Sino que la persona que es introvertida, cuando empieza a conocer o a entender por qué es introvertido, qué es lo que pasa, cómo se comunica, entonces empieza a cambiar su dinámica relacional. Es decir, yo soy introvertido, ahora entiendo por qué soy introvertido, entiendo que ser introvertido no es malo, porque muchas veces el tener una etiqueta puede ser sinónimo de que uno se estanque o diga, ah, es que yo soy así y no puedo cambiar o empezar a justificarse o quedarse en ese punto, ¿sí? Pero justamente es el poder entender, luego tener la información, bueno, ahora con estos rasgos de personalidad, ¿qué puedo hacer? Porque no son malos, ¿ahora qué hago? Y luego tomar decisiones, ¿no? Ya conozco desde por qué soy como soy, ahora tengo información de lo que puedo hacer con lo que yo soy, ahora tomo decisiones de cómo relacionar. Entonces me parecen muy importantes tres ejes para poder tener como una apertura de qué hacer, ¿no? Cómo convivir. ¿Qué es lo más importante, Patricio? Muchísimas gracias. Es entonces conocernos y darnos, ya siendo adultos ya nos damos cuenta de que aquí pasa algo, porque es sobre reacción, ¿no? Tal vez es normal en mí, pero el momento de relacionarme con los demás de esa reacción me puede causar problemas. Entonces, buscar ayuda psicológica, ¿no? Ahora pienso que tenemos esa mayor capacidad de buscar ayuda psicológica. Ya no hay tanto ese tabú de que me voy al psicólogo, tengo cita con el psicólogo, peor hablar de psiquiatra, porque ya las personas ya a uno le ven raro, no tiene psiquiatra, tal vez tiene, no sé, pues algún problema grave. Entonces ya ir normalizando el hecho de tener un psicólogo, porque el psicólogo nos va a ayudar, es verdad, voy a terapia porque nos va a ayudar a conocernos, a entendernos, como dice Patricio, voy a entender, soy introvertido, sí, o soy una persona altamente sensible, sí, es un rasgo de mi personalidad que, como dice Patricio, no va a cambiar. Entonces, vamos a aprender a vivir con él y vamos a aprender a relacionarnos. Y siendo padres, ¿verdad? Que aquí complicamos un poco más la cosa. Siendo padres, y si somos unos padres altamente sensibles, esto va a crear un tipo de relación con mis hijos, que, como nos ha dicho Patricio, puede ser que mis hijos no sean altamente sensibles, pero mi rasgo de personalidad, que es ser altamente sensible, puede afectar cómo van a crecer mis niños. Entonces, ¿verdad? No es que ellos se van a convertir en altamente sensibles, Patricio, pero sí van a ver el mundo con otros ojos, porque tiene un padre altamente sensible. Claro, exactamente. A ver, cuando nosotros hablamos del rol paterno, hay algo que es muy interesante, ¿no? Y quizás hay algo que hay que irlo pensando. No sé si usted sabe, ha escuchado este tema de no se nace siendo padre, nadie me enseña siendo padre, no como eso está dentro de nuestro imaginario, pero es algo interesante, ¿no? Si bien es cierto, nadie nos enseña a ser padres, no nacemos con esta cualidad, pero la podemos desarrollar. Y el poder desarrollarla y el poder entenderla también tiene mucho que ver con la responsabilidad que yo tengo con el cuidado del otro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto que digo yo? Que al ser un padre altamente sensible y yo identificar que muchas veces las cosas que escucho por parte de mi hijo me inquietan, me ponen los pelos de punta, me alarman, no las entiendo, pues posiblemente el hecho, el primer hecho que yo voy a tener como padre es proteger a mi hijo, ¿no? Entonces ahí lo que podríamos estar cayendo, siendo un padre altamente sensible, es en una conducta de sobreproteger. Y al momento que yo sobreprotejo, no dejo que mi hijo desarrolle ciertas capacidades y habilidades para la vida, como el hecho que es que aprenda que en la vida se equivoca, pero un error no es el fin del mundo, el otro de que tiene una habilidad para poder tomar decisiones, el otro de que mi hijo pueda resolver problemas, el otro de que mi hijo pueda ser independiente. Entonces quizás yo siendo altamente sensible viene mi hijo y me cuenta, papá, ¿sabes qué? El día de ahora en el colegio, en la hora de recreo, dos amigos se pegaron. Y yo siendo un papá altamente sensible, como yo vivo las emociones a flor de piel, puedo yo estar quizás imaginando más allá de lo real, diciendo, quizás si es que mi hijo estaba bastante cerca, capaz que él también le terminaban pegando, le golpeaban o casi le matan. Obviamente, claro, en esa desesperación de vivir la emoción. Y quizás la primera reacción que yo voy a tener es a mi hijo cuidarlo, ¿no? Y quizás, ¿quién sabe qué? Decirle, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno cambiarte de colegio. O, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno el hecho de, voy a conversar al colegio para que tengan un tanto más de cuidado, porque probablemente te pueda pasar eso a ti. Entonces, ¿a qué me voy? A que quizás las reacciones que yo voy a tener para cuidar a mi hijo van a ser exageradas. Y no exageradas, porque necesariamente yo sea alguien que sobreproteja en sí. Sino que va a estar permeabilizado acerca de cómo yo veo el mundo. Si yo veo un mundo peligroso, lo primero que voy a hacer es tratar de cuidar todo lo que tengo cerca mío, ¿no? Pero sí, también puede funcionar a la inversa. Si yo veo que en el mundo no pasa nada, entonces hago como que no pasa nada. ¿Y a qué me quiero ir con esto? Entonces, un padre altamente sensible, quizás en lo que puede caer, es en sobreproteger. Y quizás en su premura de vivir las emociones, muchas veces se olvide de escuchar lo que el hijo le quiere comunicar, lo que el hijo quiere que el padre le entienda y vaya a sobreponer sin querer y sin hacer daño lo que él piensa que se debe hacer. Porque hay que recordar esta parte. La persona que también es altamente sensible tiene una dificultad en el control emocional. Entonces, no va a poder hacer o elaborar un juicio un tanto más determinado acerca de la situación tomándose un tiempo. Porque también hay una parte, ¿no? Que la persona altamente sensible tiende algo de impulsividad. Entonces, la impulsividad es el poder pensar o actuar antes de conocer todos los datos o los hechos. Muchísimas gracias, Patricio. Entonces, es muy importante, si nosotros somos padres y nos damos cuenta ya, si somos padres ya, por lo menos mayores de edad deberíamos ser, entonces ya nos conocemos un poco más, nos damos cuenta de las diferencias con las otras, cómo reaccionamos o no reaccionamos. Así que, si somos padres, pues tenemos esta responsabilidad primero con nosotros mismos y luego con los niños, ¿no? Si no soy una persona altamente sensible, pero veo que mi niño puede ser que sí, siendo un rasgo de la personalidad, no se hereda, ¿verdad? Esto lo hablaremos en otro programa por el tiempo. Patricio, muchas gracias. Ya le hemos robado unos minutos. Entonces, sí, es importante, si somos padres y nos damos cuenta que podemos ser personas altamente sensibles, busquemos ayuda, como digo, no es malo buscar ayuda, no es malo ir a terapia, no es malo, no es, quitémonos todavía que hay un poco de prejuicios y busquemos este tipo de ayuda. Y si tenemos un hijo altamente sensible o puede ser, le veo que reacciona o sobrereacciona o como dice Patricio, ¿no? Tiene diálogos interiores o tal vez está en algún fuego, pero él solito con él mismo, está en su propio mundo, puede ser autismo o no, puede ser solamente un niño altamente sensible, igual busquemos ayuda, porque lo importante es conocernos a nosotros, a nuestros hijos y poder saber con qué cuento para ver qué es, cómo puedo yo relacionarme de mejor manera y tener una vida equilibrada, me parece, Patricio. Así que, por favor, denos un último mensaje ya también para terminar la entrevista. Gracias a Dani, gracias a Patricio por... Claro, a ver, el primero, como claro, esto queda para una segunda conversación, es si es importante que todavía no queda claro dentro de las investigaciones si este rasgo de personalidad se hereda o no, no, porque hay investigaciones que dicen que sí se hereda, netamente, y hay otros que dicen que no. Ahora, claro, para desminuir un poquito más, los rasgos de personalidad muchas veces sí tienen el tema de heredarse, pese a que luego pueden modificarse por una serie de cosas porque el ser humano es muy complejo, pero ese es otro tema de otro día, de otra conversación. Sin embargo, me parece muy importante hacer hincapié en lo que Sara nos mencionaba y me parece que vivimos otros tiempos en los cuales el hecho de ver a la psicología o el visitar a un profesional psicólogo ha ido cambiando un tanto más, pese a que todavía seguimos escuchando este tema de que al psicólogo van las personas que están locas, me parece como súper interesante eso y algún rato sería bueno hablarlo porque tenemos eso en nuestro imaginario, pero más allá de eso es como muy importante tener en cuenta dos cosas, que el hecho de ser responsable con uno mismo tiene que ver mucho con la salud y si bien es cierto la salud mental no se ve porque de lo que hablamos son de sentimientos, de significados, de cosas que no están tan concretas, que nunca las vamos a ver, que solo las vamos a percibir, es importante poderle dar un espacio en nuestra vida, no es necesario llegar al punto de llegar a la desesperación, sentirme completamente mal, el pensar que no hay salida para poder buscar ayuda, también hay que recordar que ir al psicólogo es conocerse uno mismo y mientras más uno se conozca a uno mismo va a tener la posibilidad de conocer a los demás y cambiar las cosas que no le gustan y poder interactuar de una manera más sana y más saludable e incluso más armónica como el resto, entonces les invito a todos que en algún punto de su vida también puedan seguir trabajando sobre su salud mental que no necesariamente es ir al psicólogo a terapia sino que es justamente tener espacios de formación, conocer un tanto más, interesarse por ciertas cosas que nos pueden pasar porque también es importante esa parte, el poder tener información y el poder procesarlo. Entonces les agradezco mucho por el espacio, gracias Sara, a todo su equipo también muchísimas gracias, siempre es un gusto poder conversar con ustedes, los espacios son cortos, tratamos de sintetizar la información lo más que se puede porque son temas muy amplios, muy complejos, pero agradecemos mucho también su espacio. Muchísimas gracias, Patricio, más bien usted por la apertura, así como decimos, son temas, como dice Patricio, son temas súper amplios, pero es esto, el hecho de que ya está usted dejando la inquietud y también dándonos a conocer que la Fundación Casa de la Familia tiene espacios gratuitos, que es súper importante también porque a veces uno dice, uy, cuánto me va a costar la consulta, no tengo dinero para esto, lo otro, y como decimos, muchas veces nos centramos en la supervivencia, lo cual está bien, no digo que esté mal, es decir, no tengo trabajo, tengo un trabajo que no es mi propio emprendimiento, vamos postergando este tema que es tan importante que es la salud mental y como dice Patricio, muchas veces es algo que no se ve, pero a la larga sí nos va a pasar factura, si es que no aprendemos a conocernos y sin ser terapia, como nos dice Patricio, pero sí conocer estos espacios, los talleres que ofrecen fundaciones como Casa de la Familia. Muchísimas gracias, Patricio, un abrazo, un feliz año, gracias por estar con nosotros en este año también y gracias a Daniel Peña que siempre está con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a todos.